De forma muy concreta, informo que la pandemia de COVID-19 en México continúa, como ya mencionó el doctor Alcocer, a la alza 12 semanas consecutivas y podemos ver la primera imagen de los casos estimados. Nótese que hemos puesto aquí las semanas 1 y 2 del año, que habitualmente no consideramos hasta que cierra el ciclo de información dos semanas después, pero las ponemos porque muestran esta tendencia continua de alza. Sin embargo, la noticia positiva, como lo ha sido en toda esta ola reciente y en la ola anterior, es que hay un gran contraste entre casos que siguen en aumento y un leve aumento de las hospitalizaciones y las defunciones. Una y otra vez explicamos que esto quiere decir el efecto positivo de la inmunidad, de la protección que brindan principalmente las vacunas y hacen que la enfermedad sea menos grave. 8 por ciento es la ocupación hospitalaria en camas generales y 3 por ciento en camas de terapia intensiva o su equivalente. Y por último, las defunciones. También se ve una representación prácticamente mínima comparado con cualquiera de las olas previas y es el resultado igualmente del efecto positivo de la vacuna en la protección de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.